Nuestro Bogotá Fashion Week es la semana de la moda de Bogotá, la que todos estábamos esperando, el gremio, los diseñadores, al igual que las grandes capitales del mundo, pues creo que Bogotá se merece una semana de la moda y le apostamos a esta iniciativa como un evento de ciudad. Queremos que Bogotá Fashion Week, destino de moda, que va del 5 al 10 de octubre, sea el evento de moda de la ciudad. Estamos integrando al sector, a la industria, al turismo, a la gastronomía y que tengamos un evento de moda por fin en Bogotá sostenible que involucre a toda esta gente que necesita mostrar sus colecciones, los diseñadores, los creativos, los estilistas, las universidades, el Gran Sam, el Restrepo, gente que de verdad necesita vitrinas como estas para que lleguen compradores internacionales, prensa, para mostrar todo lo que tenemos en Bogotá y en Colombia. Pues por ser el lanzamiento de esta primera versión hicimos una parrilla realmente no tan grande, pero sí muy representativa de lo que pasa en Bogotá con respecto a moda. Tenemos una gran diseñadora de hombres como Lina Cantillo, una de mujeres como Isabel Henao, tenemos a Julia Rodríguez del sector cuero, tenemos a Sebastián Jaramillo que hace joyas, tenemos nuevos talentos como Lerner que es Felipe Santamaría haciendo temas con lana y tenemos a Faride Ramos que también es femenina preta por té y tenemos una niña nueva que se llama Carolina Mejía que tiene una marca muy linda que se llama MCM London y que está haciendo cosas por fuera muy buenas y queremos que en Bogotá la conozcamos y entonces es un poco mezcla de veteranía con nuevos talentos y de lo que es el sector de la industria en Bogotá, desde el cuero, las joyas y pues obviamente la moda como tal. Bueno, nosotros desde el Instituto Distrital de Turismo de la Alcaldía Mayor consideramos importantísimos estos eventos que lo que permiten es mostrar que Bogotá sí es una ciudad de moda. Bogotá concentra más del 33% de la industria textilera y de confecciones del país y es el primer destino turístico donde el turismo de compras gracias a la oferta de centros comerciales, más de 50 centros comerciales de todo tipo, pues hace muy interesante a Bogotá, sobre todo porque aquí se manejan unas tendencias muy interesantes por el clima, por el desarrollo como tal de Bogotá. Entonces este evento, esta primer Fashion Week en Bogotá, pues para nosotros es poderle mostrar al mundo que Bogotá sí es una ciudad de moda. No, pues imagínate cómo va a sentir una felicidad absoluta. El Bogotá Fashion nació en el 2000, lo dirigido hasta el 2003, tres años. Bogotá merece un evento de moda, se necesita apoyarlo. Que siga con el mismo nombre me fascina, esto vende, vende, que estemos en el aeropuerto es cosmopolita, es internacional. Esto genera que se llenen los hoteles, los restaurantes, los cafés, que la gente se entere de las marcas propias. A mí esto me parece muy importante y estoy muy contenta porque mi caballito de batalla siempre ha sido Bogotá, 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 vender a Bogotá. Es un tema supremamente importante, Bogotá se merece una feria de moda, Bogotá se merece este evento, Bogotá se merece que el mundo entero conozca lo que hacen los diseñadores capitalinos. Y Bogotá se conoce, Bogotá es un epicentro, no solamente para Colombia, sino solamente para Latinoamérica. Todo está pasando en Bogotá, la mejor comida y por qué no, el mejor diseño en Latinoamérica. Entonces tenemos que ver y la gente lo tenemos que mostrar. Bueno, nada más que Bogotá, otoño-invierno, fall-winter, un homenaje a la sastrería que es nuestro ADN, va a ser totalmente sastrería masculina, pero con ese toque andrógeno femenino que ya le da como una suavidez para que lo lleven las mujeres, las típicas walking girls. Bueno, la colección de LENER va a ser un knitwear collection, como una colección cápsula, va a estar enfocada al 100% casi en tejido de punto. Tengo un tema con una sensibilidad artesanal un poco más conceptual, hay un tema de plaza de mercado latinoamericana, entonces digamos que va a haber una exploración de textil en el sentido del punto, explorando más elementos y aplicaciones del tejido de punto, unas siluetas un poco más innovadoras. Voy a presentar una colección de Fall Winter, es la colección que inmediatamente al día siguiente se vende en la ciudad de Bogotá, en las tiendas de Lina Cantillo. Es una colección inspirada en Tintín, en las grandes cómicos famosos de la Europa que inician en 1929. Bueno, estamos en un reto muy grande, porque precisamente como Colombia en este momento para fin de año necesita ropa para todas las temporadas, aquí la gente en diciembre sale para Cartagena, como puede salir para el invierno en Europa, entonces el reto es poner en pasarela las dos necesidades, tanto prendas muy muy abrigadas para el invierno fuera de Colombia, como prendas muy ligeras, muy frescas para nuestros veraneaderos en Colombia. ¡Suscríbete al canal!